Otro directo más Otro directo más Ustedes ahorita ven todo de negro Pero bueno Pues es que ahorita Me puse esta pantalla negra Para presentarme Así que hola que tal como están mis compañeros De Youtube Hoy les traigo un nuevo video Para continuar con el segundo Bueno con la segunda parte Del primer capítulo De The Walking Dead Yo espero que ahorita Lo disfruten porque más tarde Voy a hacer otro directo Del mismo juego y también otro directo Con mi amigo Ficti47 Que les dejo su canal En la descripción más adelante Cuando esté editando el video En vivo, ya sé que es en vivo Pero lo puedo editar mientras no esté en vivo Cuando ya haya terminado Les dejo su canal en la descripción Para que vayan y se suscriban Tampoco olviden suscribirse al mío Y bueno Esta vez no voy a hablar tanto Como la vez pasada Simplemente voy a dejar Que disfruten la aventura De vez en cuando voy a decir Una de mis típicas malas bromas Así que bueno Comencemos 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 ¡Gracias! En el capítulo pasado nos quedamos aquí, donde se supone que dormimos en el granero, y bueno... ¿Por qué todos piensan que soy el padre? ¿Que no soy el maldito padre? Hola Kenny, ¿y yo sé quién es? Ok, interesante ¿Duck? A ver, le voy a decir que... ¿Duck? O sea, ¿quién persona se llama Pato? Detec... ¡Le voy a poner Pato! A ver, ¿qué pasa? ¡Cállate Pato! ¿Y ese quién es? Mis familias por ahí Ah, quieren ir a Macon, donde se supone que está la familia de nuestro personaje principal, Lee Eh... Sí Seguro que quiero un Raid Me preguntaron si quiero un Raid y yo lo acepté porque... Es bueno, tenemos que irnos de la granja un día de estos Clementina Hola, no sé si lo conozco que lo vimos en el video anterior... De The Walking Dead Ok, se va a subir al tractor... ¡Cool! Bueno, se va a subir al tractor Pato ¡Adiós, Pato! Le voy a poner Pato Lucas, ¿por qué? Porque yo lo... Y Kenny se va a poner a arreglar la camioneta, supongo... Y... yo me quedo sola... Ay, ¿por qué la vida va a pegar? Bueno, vamos a ver qué hacer... Hola Veo que últimamente se han estado relajando Se acaban de conocer y ya están diciendo... Eh, sí, nos estamos llevando muy bien... Nos hemos llevado muy bien desde que nos conocimos Ay, 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 en la Apocalipsis Eh... El Apocalipsis... El maldito Apocalipsis... Sí... Eso sería el mejor fin del mundo... El Apocalipsis on me... Just... Just... It's okay... It's fine... You don't have to say anymore... I want to go home tomorrow... But even then I can't take away the things we... The things Doc went through... Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Okay, interesting... A mí no me importa, así que... Yo lo... Bla, 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 bla... All of those things... Those are the things we live for, right? With those guns, what's the point? So, uh... What do you do when... Corpses aren't walking around? Okay... I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale... Like Herschel here... Except in... No... 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 That's too bad... Well... I hear people always clamber back to college after a big disaster... People don't want to die ignorant, I guess... Back in a bit... Okay, Lee... Uh... You're having a nice time with Katja Clementine? Yeah... Okay... Okay... Now what? Let's talk to our good friend Kenny! You know he's a person amicable... But very good... It's not the most reliable pickup in the world... But against a job gun... Hey there... Kenny... Um... So what's your family's plan? What's your plan to do with your family? Go back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out... And who knows what's going on? The government will start handing out shots and the National Guard will do its thing... On the odd chance things got too bad... We could hop on my boat, I guess... You've got a boat... I'm a commercial fisherman... Catching mackerel, dolphin... Whatever's biting and pain... Kachi would be wild about a boat, the boat's not that bad... The boat's not that bad... The best plan of the world! So that's how you live! What's your son doing? What are you doing? Good, I think... Kachi has got a sister up in Memphis... We were coming back from visiting her... We were in a gas station... Some guy grabbed my boy... I thought he was kidnapped from that... I was on the fucker in about two seconds in a minute... I was on the fucker in about two seconds in a minute... I was going to say Catarina... She's lucky I was there... We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's... We're a tough family, Lee... There's nothing going to faze us... Uh-huh... And... Well... Did you help us? No... I think I got it... Do you need any help? What do you need? I mean, in taking care of that little girl... You know what you're doing? You got kids of your own? I think I've got it handled okay... As long as I keep her safe... I think I'm doing alright... With those things out there... Maybe... Sure, that's enough... But you gotta ask yourself if you're the type of guy... And you can do better than that... If her parents don't show up... Mm-hmm... I'll keep that in mind... See you... Mm-hmm... Oh, God... I can't go back, right? Or... Who knows what to do... Ah... Sure you don't... I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill though... I'm good... Mm-hmm... And how's the cat? How's the cat? How are you doing, Doc? Good! I'm gonna drive the tractor! I'm the foreman! Lift with your back, Sean! Um... Do you, uh... Think this thing will keep him out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Ajá. Sean's still working on that fence. No me digas. Hey, Lee. Hola. ¿Necesitas ayuda? That'd be great. If you could cut those two guys a length, that's sure speed things up. Como me encanta cortar madera todos los días. Eso me hizo recordar. Saludos, Germán. Es un amigo mío... Bueno, compañero mío de la escuela. Que nunca hizo nada porque se le tenga callado conmigo al menos. Pero bueno. Saludos. No. 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 No, no. 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 ¡Uy! ¡Pregunta si maté a un zombie! Y yo diría que le disparé a uno. ¡Ay, mi familia! No sé nada de mi ex esposa. Es que le quise hacer sentir incómodo. De nada. Me dijo que ya esas ayudas suficientes. Y ahora contigo. Y Sean, gracias de nuevo por el viaje. No hay problema, Leigh. No te dejaré detrás. De nada. Cuando veas a mi papá alrededor. Puede tener ayuda en el bar. ¿Email? ¿Para foto? Y ahora me tengo que alargar de aquí. Porque este vato... Me dijo que vaya a hablar con su padre al granero. Hola, señor granero. ¿Cómo está? Hola, señor Lala. Hola, señor Lala. Hola, señor Lala. Como que saliste de atrás, ¿no? Eh... Como que saliste de atrás, ¿no? Ya, me salí hasta que tu chico me encontré. Mmm... Mmm... Bueno, no eres peor para dónde? Eh... Esa farm es una... Buena plato de tierra. Ha... Esa es una gran... Esa es una gran 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 gran. Hubiera visto... Hubiera visto... Hubiera visto... Hubiera visto hace muchos años. Era la mejor gran 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 gran. ¿Ahora tenía el plan? Era en la familia. Y creo que así yo. La familia es importante. ¿Cómo que eso te acuerdas? Ajá, también. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hombre, ¿por qué todos me preguntan de mi familia? Si se supone que tengo... El Clementine. Pero bueno, yo... Estaba en ataque y fue a rescatarla. Ese es un tema más heroico. ¿Puedo darte un consejo? Sí. No sé quién eres. No sé ni qué hiciste. Ok. Ok, siento que sospecha algo de mí y esa no me gusta porque... Íbamos camino a prisión en el principio del juego pero yo no sé todavía por qué. No entiendo. No. No. ¿Qué pasó? A Pato, Yolo. Golpea al zombie. Soy bien fuerte y bien rudo. Golpea al zombie otra vez. Soy bien rudo, bitch. Ya se oye, ya se oye guapato. ¡Maldito Kenny! ¿Cómo lo dejas? No, 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 no. No llega tiempo. ¡No! 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 ¡Qué mala onda! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! No, por favor, no. Estoy de aquí. Vayanse a chingar a su madre. Lo siento. Lo siento. Tu hijo está vivo. No puedes decir lo siento. Y tú, tú ni siquiera trataste de ayudarlo. No. Mira lo. Tú eres un error. Y ahora... Por favor, solo váyanse. Váyanse y nunca regresen. ¿Está bien? Puto Kenny, ¿por qué no me ayudaste? Podríamos haberlo salvado, hijo de tu madre. Puto Kenny. Hola, Clementina. Ay, al menos todavía quiere echarlo el cerrito. Bueno, pues... Todo se jodió. También que nos habíamos llevado con ese chico. Ay, no. ¿Por qué vamos tan lento? Ok, al único lugar al que nunca debes ir es a la puta ciudad. Ahí te comen. Bueno, se nos acabó la gasolina. Y bueno, estamos aquí en la ciudad. Drogas. Farmacia. Drogas significa. Mira. Ay, ahí hay alguien. Ah, madre de Dios. ¡Mierda! ¡Qué saltito! ¡Oh, oh! Estamos atrapados. ¡Otra vez, estúpido pato! ¿Qué no sabes hacer nada bien? ¿Cuánto fue quién disparó? ¿Y esa quién es? ¿De dónde salieron? ¡Ah, de la farmacia! ¡Ah, carajo! Van a estar en buenas noches. Y yo me quedo aquí. ¡Ah, la verde! ¡Primer lugar! ¿Qué carajo son estos güeyes? ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Carajo es también buena. Es la de la familia. I see having a little girl. ¿Qué pasa? No puede. Tiene que ir al baño. ¡Ah, en un minuto Cleo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Ah, tú te llamas Lily Hola Lily, mucho gusto En vez de Liritarme en la calle Simplemente Carly, ¿quién carajos es Carly? Supongo que ha de ser la otra chica, ¿no? Porque está bien guapa Oh, what the fuck Oh, no No lo mordieron No creo que haya mordido a Pato Lo acabamos de salvar A ver, ¿qué chiste tendrían? El típico anciano enojo a un hijo de su madre ¿Qué? Chingatelo, perro ¿Qué diga? ¿Qué diga? Chingatelo, perro Oh, qué haces Chingatelo, perro No te la apete Hijo de Tomás Uy le dices que le pasa a ella y si pasara a ella Un segundo Lee como sabe que ahí abajo estaban las llaves Ya chéngatelo Kenny Este es un niño pequeño hombre déjalo en paz Eso no va a pasar maldito loco que quiere matar al niño No, que le hago No vas a tocar a nadie maldito estúpido Bueno fue que está pasando Oh what the fuck No, no, no Le bus Clementine Corre Ay maldita sea mi estúpida pierna Estúpida Lee por qué no te quitaste La niña, la niña Clementine Vamos rescatala Bácate maldito bitch Bájala mierda en paz Cállate mejor ¿Es el ejército? ¡Eh! ¡Se está muriendo! ¡Qué bueno! Se me calla gordo ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¡Los píldoras! ¡Los píldoras! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No otra vez! ¡Ah! ¡Está bien! Voy a buscar la manera de encontrar las píldoras para el tipo que hace rato quería matar al pobre niño ¡Está bien! ¡Es algo que todos los días hace uno así! Están hablando de un motel ¿Tú sabes cómo caminar por aquí? Es un guacito aquí Clementine tiene el otro Malabra se llama Es Carly Y nunca supimos el nombre del chinito Bueno, eso es muy bueno La Carly se me hace guapa Está muy bonita, la neta Qué bonita Tienes buena batería Bueno Ah, es una reportera Eso es triste Aunque no entendí nada Pero es triste Es un guacito Ah, con que el gordito salvo ¿Cómo se me gusta Doug? ¿Y tú estás haciendo? Vamos a ver qué tiene la maldita radio Vamos a ver Vamos a subir el volumen Batería ¿Entendés? Dale la vuelta ¿Qué tiene ahí? ¡Aplausos! La chica que está buscando la manera De intentar la radio sin baterías No Ni que fuera hacker A ver, ¿qué hacemos? Vamos a ver cosas ¿Por qué con que los militares se jodieron? ¡Uy, militares! ¡Uy! Me encanta quedarme con la seguridad De que solo tenemos un error No vamos a salir ahorita Tenemos que buscar medicinas Para el tonto de Larry Que quería matar a un pobre niño inocente ¡Ay, pato! A pato nadie lo molesta ¡Uy, un chocolatito! que bueno que no era un cacahotito uy otro chocolatito me estoy encontrando muchos chocolatitos Clementine como estas le he quedado chocolatitos para mi Glen no ma ay es Glen del de la de la serie real de The Walking Dead tiene un poco de hambre la niña bueno si le da mi barita ella está actuando muy extraño ella está actuando como muy extraño ¿sabes chicos? nos vemos después bueno está bien le voy a dar una de mis barritas lo que me entiende pues yo tengo que cuidar de la estúpida bueno no estúpida simplemente tengo que cuidar de ella me pregunto yo donde estaban las baterías de la radio ¿en qué momento apareció Clementine detrás de nosotros? pregunta ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? como que Lee sabe algo como que Lee lo ¿qué? a ver a ver tengo que descubrir porque Lee está así ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? su familia andaba en la farmacia mi padre me dio eso sí tiene que ser muy doloroso y cruel hombre pobre Lee la cara vamos a usar vamos a usar esto ¿Todo bien, no? No Tengo hambre ¿Usted acaba de dar una barrita y ni siquiera te la ha comido, niña? ¿Cómo carajo no se te va a quitar el hambre? ¿El niño tiene alergias, o asma, o solo maledades generales? Mi amigo Alfred tiene alergia de peanut. ¿Pachucu? Creo que sí. Ok, aquí vamos. ¿Tienes niños? No. ¿No tienes familia? ¿No viste aquí esos cabes? Oh, qué carreras mejor. ¿Qué es tu trabajo? Yo, uh, enseño historia y escritura y cosas así. ¿Como, um, estudios sociales? Sí, así. ¿Supongo que ella? ¿Qué pregunta hiciste, niña? ¿Por qué no quieres hablar sobre tu familia? ¿Tienes que me gusta hablar sobre tu familia? ¿Que casi no te aman? Uf, casi ya estamos. ¿Qué digo? No sé. Porque estoy muerto. ¿Qué crueldad, hombre? Es que cuánta crueldad hay en estos, en esta serie. Ay, cuánta crueldad. ¿Vale? ¿Están? ¿Vale? I got into some trouble, and I didn't talk to them for a while. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? ¿Ok? ¿Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. ya se corto la niña está sangrando pero no ya se corto oh ya se corto la Ok, no se que ¿Qué? ¿Qué? O sea Es una reportera Que sabe que somos La historia de mí es que somos Un asesino Que mató al senador Porque se acostó con nuestra esposa Se lo merecía, sinceramente Se lo merecía Sinceramente hubiera querido yo ver eso Uy, uy, uy Es la única que sabe Uy, uy, uy Con razón Lee no quiere decir nada De su pasado, nada, de nada A menos no le va a decir a nadie ¿Qué? Ellos te buscarán, seguramente No están muertos, eh Solo te buscarán Muertos, pero te buscarán En caso de que intenten que lo intenten Estén cerca de mí hasta entonces, ¿ok? Vamos a ver si Glenn regresa ¿Por qué no tenían que matar Maldito tipo de... ¿Y quién sabe qué pasó con el hermano? Tal vez era el zombie que estaba en la farmacia Porque yo vi en la foto que tenía un hermanito Uy, en control ¿Y qué pasa si agarramos el control? Es el control remoto de la tele de tu papá Perfecto Vamos a ver la tele No funciona Es lo mejor Mmm, kit de primeros auxilios Una bendita Vamos a darse a la Clementine Vamos a ver cómo está este dedito ¿Cómo? It hurt ¿Eso dolió? Vamos a ver qué podemos hacer al respecto Vamos a ponerle la corita ¿Es un poco cuando hago esto? Un poco No demasiado ¿Estás seguro? Sí ¿Cómo que quiere llorar? Por suerte no está roto O sea, ¿qué hicimos entonces? Vamos a ver a ese dedo ¿Cómo? ¡Es un poco! Vamos a ver si podemos hacer algo sobre ello Vamos a darle una estética A ver, ya vamos a darle una estética A ver, ya vamos a darle una estética Sí, por favor Ah, ahí está Ya se puso contenta ¿Ahora qué? ¿Vamos a abrir la puerta? ¿O qué? Ah ¡Qué voz! Un segundo, ¿cómo saben el nombre de Gensi? Ni siquiera lo mencionó ni una vez Sí, vamos a mantener un ojo Y había esa cosa en el baño No me digas ¿Sería trató de comerte un zombi? Eso no es lo que hacen Ellos te abrazan y te dan besitos No voy a ir a buscar No voy a buscar No voy a buscar los peligrosos No voy a intentar Bien I'm going to keep looking around No voy a buscar los peligrosos ¿Por qué estás preguntándome eso? A la señora dijo que has matado a alguien ¿Era eso porque era uno de las cosas que intenta comerte? ah, era malo porque se acostó con mi esposa el hijo de toda su madre yo tenía una vida normal hasta que de repente el estúpido senador llegó le damos la barrita bueno ¿estás seguro? no me digas no me digas en serio es que no había escuchado hasta la hora que estaban matizando ¿cuánto cuesta en la que el primero al morir es la chica y esa violencia antes con mi padre no me ayudó ¿qué hacemos? voy a volver a él ahora yo me tengo que ir porque no estoy tan de buenas como para hablar con ella ¿qué es Glenn? estoy en un jardín aquí pequeña chica si estás aquí ¿puedes poner a tu padre en el teléfono o en el talkie o lo que sea o en el teléfono ok perfecto ya estoy enterado y Glenn está atrapado en la farmacia en el hotel en el hotel que digo farmacia vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con Doug vale Glenn está muy atrapado en el hotel ok no quiero hablar con Clementine ah carajo ¿qué pasa con tu dedo? carajo me equivoqué pero bueno ya mejor no voy a perder tiempo ¿qué está lista? ¿qué hay ahí? ¡uh! batería tenemos las baterías vamos a leer un ratito el periódico porque es lo único que podemos hacer bueno ya que ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo está Pato? carajo si no me equivoco ¿cómo estás Pato? ¿está en shock? el pobre niño ¿cómo está Pato? ¿cómo está Pato? daría ¿cuál es esa? Ay 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 Muy Qué mala suerte chicos Qué pasa qué pasa Estoy hablando de chico que murió en la granja Y por fin te pones a arrepentirte ¿Por qué no te arrepentiste Después de dejar a tu hijo aquí a la vuelta De la esquina Para comprarte una Coca-Cola Y venir de regreso así como de Ah ya se murió que bueno Ya sabemos cuál es la versión adulta de Kenny de Soul Park Es un tipo bien macho y rudo Que ya no se muere 40 veces al día ¿Qué es eso? ¡Una barrita! Quiero barrita, quiero barrita Dame, 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 dame Tengo hambre, dame barritas ¿Qué agarré? A ver, tengo más barritas Tengo barritas de sobra Ahorita no es momento de hablar con Clementine Así que vamos con Carly Ah, sí, es cierto Se me vuelve a las baterías Sí, debe funcionar, ¿no? A ver, vamos a ver ¿Qué le pasa a la estúpida radio? ¿Vamos a prenderla? Vamos a ver Dale la vuelta Están mal puestas, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a ver si ya funciona ¿Qué le pasa a la estúpida? ¿Qué le pasa a la estúpida? ¿Qué le pasa a la estúpida? ¿Cuál es? ¿Qué le pasa a la estúpida? Uh, no, 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 no Buenas noches ¿Qué le pasa a la estúpida? Basta, ¿qué le pasa a la estúpida? ¿Carly, quieres una barrita? Vamos a mirar un poquito afuera A ver como están las cosas Doji Le voy a decir doji a ese tipo porque me cae bien Sabe que es un tipo amigable Que se parece a mi En mi cuarto encerrado todo el día Grabando directos en vivo De The Walking Dead They just eat As far as I can tell They eat you And whatever's left comes back as one of them I think it might be more than a couple days Before all this gets sorted Pero pues bueno chicos Hasta aquí vamos a ir dejando el directo Porque ya nos falta mucho Para que sigamos con este juego Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós